¡Hola a todos! Bienvenidos a NEO The Worldland con vosotros en el último episodio. ¡No estoy en condiciones de enfrentarme a lo que haga falta! ¡Colo que probemos de nuevo! ¡No estoy en el camino! ¡Verdad! ¡Dai-bu-hatsudo! ¡Ahora debería poder despacharlos bien! ¡En Fred tengo uno de esos que explotan luego de varios hits! ¡Y en Rindo tengo una espada mejor! ¡¡ mostranteما! ¡Mmm! ¡aaa!!! ¡ Pedro!adım! ¡Todo el de los invasidores! ¡Qué CDC! Ahora explico que смогuieron. ¡D saga! ¡D saga! ¡D saga! ¡D saga! Asa lastige, correcto. ¡Esto es la liga! ¡Esto es fácil! ¡Pero volvamos! ¡Que duelo! ¡Latera! 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 ¡Que duelo! ¡Que duelo! ¡Que duelo! ¡Cada de aquí! ¡Recuerra para ti! ¡Todo bien! ¡Aquí,ady,ady,ady! ¡Todo bien! ¡Aquí! ¡Todo bien! ¡Fuego! ¡Vamos a trabajar! ¡Aquí sea que hay problema! ¡Fuego! ¡Solfe! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vamos! No, ¿estás bien, Kameh? ¡Date! 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 Como podéis ver, la espada es mucho más fuerte. Y ni siquiera está al nivel máximo. Bien, ¿cómo tenemos que llegar? Pero sí, despachado, en menos de un minuto. Sacamos el oro, y sigamos el día. Cuidado por el mundo. No, creo, pero no solo nos racing. Pero es que no hayamos cambiado. Es hora de centrarme en el trabajo y olvidarme de ella. Hemos över terminado. No, voy a应erar. Creo que no hemos terminado. La pantalla sigue estropeada. Venga, tío, espabila, arregla la pantalla. ¡Me encanta! ¡Oh! Lo rindo, mira. ¡Funciona! ¿Pero qué es todo eso? Parecen un montón de formas. Igual quiere decir algo. Hay una flecha que va desde el triángulo al número 3. Y hay seis formas centrales. ¿Crees que puede ser una pista para esos números? Tres, cinco, cuatro, seis, cuatro, cero. No tengo forma de apuntar esto. Por si acaso, voy a coger un bloc de notas por aquí. Y voy a sumir que es... Tres, cinco, cuatro, seis, cuatro, cero. ¿Los que tenemos es meter la máquina extendedora? Pues sí, igual has dado la diana tamarindo. Tenemos que memorizar todo esto. Y tirar para la máquina extendedora. Perfecto. Sin Minamimoto no lo tendremos tan fácil. Por eso necesitamos a Neku. Tenemos que encontrarlo. No, no. No. No, 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 no. Es siempre que sólo eso, y de repente la pintura es el otro. No. No, no. ¿El uso de una máquina extendedora con las adenumeradas? Oh. Vídeo. Parece que el botón que hay junto a cada video se corresponde con un número. Igual si introducimos los números con ese panel de arriba... Cuidado tamarindo, no los líes. No le puedo por eso. El lugar al esquina de la pared era la solución. Menos mal que era eso. Como esperaba. Ha llegado un mensaje. La llave apareció. Cuando la máquina extendidora aparecieron las seis cifras designadas, misión cumplida. Tío, no tenía ni idea, pero habéis clavado. Pasemos al siguiente. Sí, aunque me gustaría tener tiempo por buscar a Neku. Sigue desempeñado en reclutarlo. Alguien como él nos vendrá genial en el equipo. Sí, pero cualquiera sabe si lo debemos saber o si se unirán nosotros. ¿Dónde? Vale... No hay nada. Venga, señor de los enigmas Rindo. Que nos queda trabajo. Vale, a la tienda. ¿Y yo? ¿Que te has chupado la sangre, chaval? Nos veo allá con todo el rollo de buscar a Neku. Nos va, supongo. Así que hay algo más que se agobia. Venga, no hay nada que ver. ¡Es que este juego no es precisamente fácil! ¡Oh! ¡Ya está aquí! ¡Saludos, rebaño de Shibuya! ¡Nada, pero este es el mismísimo director! ¡Os habla Shiba, vuestro maestro del juego! ¡Espero que lo estéis pasando bien en el primer día! ¡Tenemos noticias candentes! ¡Madre mía, qué emoción! ¡Un equipo ya ha completado el objetivo de hoy! ¿Y bien, Tortugas, os vais a poner las pilas? Parece que esto es demasiado al rojo vivo este juego y no es lo vuestro. ¡La temperatura va a seguir subiendo! ¡Y vosotros! ¡Dicho esto, hasta la próxima! ¡Dicho esto, bye bye! ¡Dicho esto, bye bye! ¡Oye, pero de todos los cegadores os gusta vuestro trabajo! Hmm... No sé, escurran fin y al cabo, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué os sacáis obligando a la gente a jugar este juego? Hmm... Eres un tío curioso, ¿eh? Me mola. No lo hacemos por placer, eso está claro. ¿Y entonces por qué? Mira, o si. El juego es como un concurso de talentos gigantes. Buscamos lo mejorcito del mundo real. Al morir, os envían aquí a jugar el juego. Nosotros evaluamos vuestras habilidades para ver quiénes son los mejores. ¿Lo pillas? Sí, pero... ¿Qué pasa con los mejores jugadores? ¡Uy! Algunos se unen a los cegadores, otros se ocupan cargos más altos aún. ¿Pero para qué? ¿Y en qué consisten esos cargos aún más altos? Son cargos de dirección, básicamente. Tienen que haber alguien a cargo de la ciudad, ¿no? Aunque no todos se quedan, los hay que vuelven a subir en el mundo real sin más. Al final, los ganadores hacen lo que quieren. Así que aquí lo que importan no son los puntos, sino que les mostréis vuestra balea. Pero no me refiero a vosotros como equipo, sino a cada uno por separado. Igual es mejor que os centréis un poco más en vosotros en vez de en Neku. Pero... Si nuestro equipo gana, ganamos todos, ¿no? Y si reclutamos a un jugador fuerte como Neku, no tendremos más posibilidades de ganar. Sí, supongo que tienes razón, chaval. ¿Qué necesitaréis de lucirte tú si ya lo hace otra por ti? Aunque me da que no tenían eso en mente cuando empezaron esto otra vez. En fin, tenéis una semana muy dura por delante. Vosotros sabréis cómo sobrevivir, pero aseguraos de que lo conseguís. Nos vemos. Y estamos con el agua al cuello. Tengo la sensación de que la probabilidad de que regresemos a casa no deja de menguar. No perdamos la concentración. Tenemos dos objetivos. Encontrar a Neku y descubrir el resto de los acertizos. Sí, vale, lo que tú digas. Vale, esto era el maniquí de antes. El maniquí está un poco desnudo, ¿eh? Hay que reconocer que se ha de lucir un traje de cumpleaños. Pues, eh, se podré decir que sí. ¿Será el mismo maniquí que buscamos? Aunque esperaba que fuera algo más difícil de encontrar, la verdad. Bueno, asumiendo que es el que buscamos, ¿qué se supone que tenemos que hacer con su lado estilo Sub? Es una buena pregunta. Eh, tío, ojito con ella. ¿Qué le pasa? Hay algo con ella que me suena una barbaridad. ¿Qué te suena? Como si me recordara a alguien. No te imaginas a quién. Aunque también podría equivocarme. Si hubiera alguna manera de averiguarlo. ¿Y si podrás escanearla? Claro. Buena idea. Tampoco he hecho que fuera a funcionar. Aunque ahora me pica la curiosidad. Igual la escaneo yo también. Eso parece difícil. Hay que buscar elines de tu chica. ¿Eso que sabes cerca del interior deンダーse o a ver desde el interior de Kashi? No les problema. No puede serEduro. ¡Las gracias por enseñarme a yo para las personas! Lasi a c 했는데 que iba bien. Ya está, sabes la plancha o no pasa nada. Lo que me dice... Es por ver... ¡Este apprehétatap quanto me wants a dejarindest Shirley! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quieres revelar a las masas quien se esconde tras el disfraz? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es la imagen? ¿Qué pasa? 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 roja, por favor que sea este, muy bien, el momento de la verdad, el maniquí ha revelado su lado estiloso, a ver, resulta lo acertizo, bueno, uno menos, vamos a pasar al siguiente, oye, y ese bolso que lleva abajo, es muy raro, no, que no hubiera que ponerle el maniquí, no os parece, o sea, era el complemento perfecto para su conjunto, y además era la mar de mono, no lo creéis, serán gustos diferentes, supongo, ya hemos resuelto los dos primeros, solo queda el posar para una foto que tiene los pasos de hoy, lo que sea, bueno, hoy solo hemos paseado por la que hay Takeshita, primero abrimos el portón aquel, que no formaba parte de la misión, luego nos asaltaron con esos tres acertijos, creo que se me ha olvidado algo, ¿verdad? algo que hemos visto una y otra vez, ¿qué era? venga, piensa, ah sí, vimos un montón de cosas de gato nero, ahora que lo mencione, recuerdo haber visto al señor Miau varias veces, a lo mejor de ahí tenemos que sacar instalación para las posas del acertijo, sí, vale la pena probar, sin duda, primero vamos a buscar el fotomatón, entonces es el señor Miau, ¿no? salvo que se te ocurra algo mejor, no, vamos al fotomatón, sí, lo hacemos, ya, capturamos tu perfil bueno, aquí hay un fotomatón, donde se pueden comprar fotopegatinas, y tiene una pegatina de cegador, podemos usarla para resolver el acertijo, vamos a imitar las cosas que hoy le hemos visto al señor Miau, estaba en la sudadera, en ese monedero, en el bolso y en la bebida pausas para la cámara, bueno, quién hace que, y eso le dimos a piedrabal tijera, es una metodología válida, no tengo ninguna reserva, pues venga, piedra, papel o tijera, va, muy bien, venga, empezamos, las cosas eran perfectas, muy buen trabajo, hay que esperar a que siempre hay mal, capturamos tu perfil bueno, se acabó, pues hemos hecho lo que, uy, un mensaje, las distintas cosas de los pasos de hoy acaban en una foto pegatina, y así apareció la llave, se acabó al fin, tío, qué fotos, o sea, mirad qué caretos, tú no sales mal en esa foto, Fred, y los otros dos, ya, ya que hemos acabado, mejor que no, Fred sale bien en la foto, Adamantita, ya están resueltos los tres acertijos, ahora vamos a avisar al cegador ese, ¿dónde estaba?, cerca de Tokio Plaza, ah, claro, bueno, vamos, sí, vamos allá, y alguien necesita ayuda en Tokio Plaza, han dicho, eh, parece que hay resueltos todos los acertijos, en la línea de tiro, pero no os desaniméis por eso, aunque no obtendréis muchos puntos por ello, mierda, vamos, hay que espabilar, en la línea de tiro, a ver ese pin, no, 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 no me gustan los de cargar, no es horrible, pero ya sabéis que no me gustan los de cargar, si, bueno, todavía estaba aquí en el ensembro mundo antes, ¿A quién? ¿Qué es tu diseño? ¿Tú te encuentras por aquí? Pues no. Sí, que es lo que tienes que llevar a la vacía. No, 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 si nada, no, 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 no. Me gustaría queเรisita. ¡Astribueno, Submo! ¡Astribueno! ¡Bienvenido. Seguizando! ¡Buenas gracias! ¡Astribueno, la universidad! ¡Eso es increíble! ¡Puedo meterle una ventana a mí! ¡No puedo decir que me apasiona este local! ¡Puedo meterle un trozo! ¡Puedo meterle un trozo! ¡Puedo meterle uno! ¡No comprarle! ¿Qué algo? ¡Tiene alguien que necesita nuestra ayuda aquí! ¡No vayamos al objetivo! ¡Ey, vua, un EY! ¡Y aah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Porque siempre hago lo mismo! ¡Mierda! ¡Piensa rápido! ¡No hay tiempo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Buah! ¡Este tío no le veo muy allá! ¡Que pena que no tengamos tiempo para ayudarle! ¡Piza no debemos tomar una decisión hasta que sepamos que lo aflige! ¡Me resulta imposible darle la espalda a alguien en graves aprietos! ¡Vale! ¡Vamos a escanearlo para que le pase y decimos si le ayudamos o no! ¡Me parece bien! ¡Vamos a pensar! ¿Esto podría ser...? ¿Esto podría ser...? ¿Esto podría ser...? ¿Esto podría ser...? Es del mismo tipo. Es infierno láser... Pero de hielo... No sé si será mejor o no. ¡Esto podría ser! ¡Esto podría ser! Solo son 3 niveles. Es un anillo. Pensaba que molaría comprar un buen anillo para su cumpleaños metálicos. Que idiota, ahora me he quedado sin monedero y sin anillo. Vale, no podemos dejar a ese tío tirado sin su monedero. Estoy contigo. ¿No será el mismo que encontramos en el callejón? Sería de lo más venturoso. Si, no llegamos a averiguar de quién era. A lo mejor era suyo. Bueno, podemos dejarle una impronta para indicarle dónde encontrarlo. Pero tenemos que elegir bien qué decir. Puede que lo mejor sea mandarle dirección al callejón. De acuerdo, también podremos reutilizar algunas palabras de antes. Vamos a probar. Me falta una palabra. Tengo que encontrar una palabra. Alguien tiene palabrejas que nos puedan dar. No creo que vayamos a comprar el callejón. Que podría ser. Podría ser. No creo. Es como un cerdito. Ahora me voy a comprar un cerdito. Voy a comprar un cerdito ahora. A lo mejor lo compro en el callejón. Lo he hecho en el callejón. Vamos a ver el cerdito. Pero uno de esos me dio el pin de espada que tengo. ¡Esto es lo que ha pasado! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡¿Adiós! ¡Adiós! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡No! ¡No tengo que derrotarlos mas o menos a la vez! ¡No! 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 No andes al sol. No, no te lo juro. Adiós a caer, adiós a caer. No los pide a caer. Se te pasa a caer. No los pide a caer, no los pide. No, no te lo pide. No vengo a caer. Las pide a caer. ¡Hasta la próxima vez! ¡Vamos! ¡Hasta la próxima vez! ¡Vamos, perfecto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Vamos una vez? No, 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 no. No sé qué se supone. No puedo matarlos a la vez haciendo nada. A lo mejor con un ataque con uno de estos. Y a ver que mi nail que hiciste algo... No lo vamos a accederme No till y con el dolor. No no no't Citado Citado ¡Venga! ¡Ya! ¡Venga, ya! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Voy a intentarlo solo una vez más. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, hermano! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! 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 ¡No lo hagas explotar! ¡El otro está casi muerto! ¡Eso déjalo! ¡Pero, ah! ¡Do you like this while yourself! ¡Eso nos es lo que pasa! ¡Hasta la mierda! ¡Y esto no es lo que pasa! ¡Hasta la mierda! ¡Periorate! ¡Es muy bien! ¡Eso es en el camino! ¡Oturroarlo y escucha! ¡Eso es en el camino! ¡Eso es en el camino! ¿No lo tomas? El chau es un caballo, y me lo utilizas de la guerra a la vez. La guerra a los enemigos. ¡No me lo matas! ¡No me lo matas! ¡No me lo atras! ¡No me lo matas! ¡No me lo pude acabar! ¡No me lo puedo dar! ¡¿Cómo están? ¡Apenas hay colchón de tiempo! ¡ 빠�ne! ¡No olvides esto! ¡No me perdiste! ¡¿Eso salió ahora?! ¡Y no lo podemos hacer! ¡Estoy aquí! ¡Esta es la fuerza! ¡Vamos! ¡Hoy! ¡Alejaos el uno del otro! ¡Estoy bien! ¡Cantos! ¡Vamos! ¡H duo, solo vamos! ¡Fuera! ¡Suscribete! ¡Huy bien! ¡Huy bien! ¿¿Qué quieres? ¡Hmr! ¡Hasta la próxima! ¡Cállate de cocinada! ¡No, no! ¡¿Otra buena cosa?! ¡Esto como la tortita grande! ¡A ver! ¿Because aún no lo puede hacer? ¡No puedo! ¡No! debería comprar en el callejón un momento, ¿compra qué? ¿y en el callejón? tengo que tranquilizarme